La música está subiendo, los corazones se van uniendo No bailes solo, yo bailo con vos No pienses lo que yo pienso, pero respeta mi pensamiento No bailes sola, yo bailo con vos Yo bailo con vos En tiempos de alejamiento, de soledad y de sentimiento No bailes solo, yo bailo con vos El sol que comienza el día, nos diferencia, nos discrimina y nos ilumina Igual a los dos Lo que tengamos que hacer, lo haremos Lo que tengamos que comprender, lo comprenderemos Y por una vez, altos y bastitos, la compositos, la gentinitos Haremos algo a la vez Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos, se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos, se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos y hagamos loros ya El baile nos modifica, nos fortifica, nos unifica, nos hace iguales Practiquémoslo Es tiempo de hacernos cargo No nos estamos comunicando No hablemos tanto Y escúchémonos Lo que tengamos que hacer Lo haremos Lo que tengamos que comprender Lo comprenderemos Y por una vez Altos y bajitos, racofonditos, argentinitos Haremos algo a la vez Juntémonos y dejémonos llevar Tantos caminos al mismo lugar Bailemos todos Bailemos todos Todos juntos Codo a codo Bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos Bailemos todos Todos juntos Codo a codo Bailemos todos Bailemos todos Y hagamos lobo luchar Bailemos todos Bailemos todos Bailemos todos Bailemos todos Y hagamos lobo luchar La música está subiendo Los corazones se van uniendo No bailes solo Yo bailo con vos No pienses lo que yo pienso Pero respeta mi pensamiento No bailes sola Yo bailo con vos Yo bailo con vos En tiempos de alejamiento En tiempos de alejamiento De soledad y resentimiento No bailes solo Yo bailo con vos El sol que comienza el día No diferencia No discrimina Y nos ilumina Igual a los dos Lo que tengamos que hacer Lo haremos Lo que tengamos que comprender Lo comprenderemos Y por una vez Altos y bajitos Sacos gorditos Argentinitos Haremos algo a la vez Bailemos todos Bailemos todos Todos juntos Codo a codo Bailemos todos Bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos Bailemos todos Todos juntos Codo a codo Bailemos todos Bailemos todos Y hagámoslo ya El baile nos modifica Nos fortifica Nos unifica Nos hace iguales Practiquémoslo Es tiempo de hacernos cargo No nos estamos comunicando No hablemos tanto Y escuchémonos Lo que tengamos que hacer Lo haremos Lo que tengamos que comprender Lo comprenderemos Y por una vez Altos y bajitos Sacos gorditos Argentinitos Haremos algo a la vez Juntémonos Y dejémonos llevar Tantos caminos Al mismo lugar Bailemos todos Bailemos todos Bailemos todos Todos juntos Codo a codo Bailemos todos Bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos Bailemos todos Todos juntos Codo a codo Bailemos todos Bailemos todos Que amamos todos ya ¡Hey! Bailemos todos Se cura el dolor al bailar Todos Bailemos todos Todos Bailemos todos Y hagámoslo ya